Boca sucia, no hay agua ni jabón que nos calle Continuamos en Boca Sucia y ya tuve mi recomendación del día sobre hablarle a los micrófonos y demás cuestiones cosas rarísimas en radio, la verdad rarísimas en radio Ahora tiene dos micrófonos Ahora tengo dos micrófonos para evitar, viste, con el movimiento de cabeza que se vaya el caudal de voz Bien, bloque 2, Boca Sucia, la visita de la doctora Dora Barrancos Nadia, ¿estás por ahí? Sí, bueno, gracias por tomar nota del micrófono porque bueno, por el teléfono se hace un poquito difícil escuchar pero no, se escuchó todo perfecto Y sí, hoy desde acá, justamente por esto que comentás de la visita de Dora Barrancos acá a la provincia todo muy inesperado, fue como una visita fugaz pero la verdad que no tuvo desperdicio el día sábado ella estuvo dando una conferencia sobre género, sobre mujeres en la universidad y bueno, también hablando un poco de coyuntura particularmente lo que hace referencia al debate por la despenalización y de legalización del aborto trabajando también fuerte sobre las implicancias de la universidad pública el día de hoy quien quiera escuchar la entrevista afortunadamente está colgada en la página de la radio de la universidad en la fanpage y también en el YouTube así que busquen ahí 106.9 Radio 1TDF y ahí tienen dos horas de un material imperdible porque la verdad que escucharla a Dora siempre es un lujo y hoy tuvimos una nueva reunión con ella yo a ella la conozco desde el primer seminario del doctorado que empecé en Historia de las Mujeres ella lo dictó y desde ese momento siempre que tengo la oportunidad de escucharla lo hago Amor a primera vista Sí, sí, amor a primera escucha Claro Porque sí, la verdad es que es un lujo siempre, siempre es un lujo y hoy estuvimos reunidas y reunidos con los docentes del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad hablando, bueno, sobre las implicancias de la investigación en ciencias sociales repito, ella es directora de CONICET directora de la parte de ciencias sociales entonces, bueno, estábamos hablando justamente de esta temática ¿Cuáles son las... en la coyuntura actual cuál es la importancia de hablar de ciencias sociales? Particularmente le consulté respecto a las temáticas de género ella reconoce que ha habido una transformación sumamente importante y afortunadamente se está... se sigue creciendo en este sentido decía que aproximadamente 190 investigaciones entre doctorados, postdoctorados y carrera están haciendo respecto a la temática de género y diversidad sexual así que esto que me decía hace 10 años eran tres una de las cuales era dirigida por ella entonces pasar de tres de tres investigaciones a 190 es como bastante impresionante ¿Puede verse en este paso de tres investigaciones a 190? ¿Ella pudo dar cuenta si es que se puede de algún aumento en la construcción del conocimiento en relación al género y demás? ¿O todavía estamos en un momento muy preliminar a eso? No, 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 completamente ella lo reconoce así y entiende de que es... bueno, ahora lo vamos a escuchar en una pequeña entrevista que le pude hacer pero justamente reconoce de que es una de las posibilidades que permite este cambio coyuntural ¿no? que la universidad en ningún momento está es ajena a lo que sucede en la cotidianeidad ¿no? y que por esto también se debe el incremento a... en respecto a las investigaciones que se realizan por ahí unas notas de color y esto tiene que ver con la contextualización del CONICET en la actualidad las mujeres representan a partir de las categorías asistentes son el 57% pero cuando son en las categorías superiores por ejemplo son el 25% ¿no? Entonces, esta... si bien la temática de género y sexualidad no corresponde específicamente o solamente a las mujeres como investigadoras debe reconocerse que el incremento de mujeres también que investigan es producto y posibilita estas investigaciones y por ahí para decir las áreas si bien nosotras hablamos de las ciencias sociales las áreas en las que mayor cantidad de mujeres hay investigando tienen que ver con las ciencias biológicas y de salud que hay más mujeres que hombres investigadores y sin embargo eso no tiene un correlato en la dirección de las investigaciones o en los ámbitos superiores ¿no? Claro o sea que en espacios jerárquicos de toma de decisiones de mayor visibilidad quizás ahí todavía se mantiene la figura masculina por sobre la femenina por más que en la base eso no sea tan así de segmentado Tal cual y bueno a partir de ello también se modificaron un montón de prácticas y conductas respecto a la vida cotidiana de la investigación ¿no? nosotros sabemos que existe una brecha de género en la sociedad toda y que a partir de ello se genera imposibilidad u oportunidades dentro de los ámbitos de trabajo y de esto no está exento la universidad pensar que recién en el año 2011 en el CONICET se logró la licencia por maternidad ¿no? que la licencia por maternidad sea también ¿2011? sí para las investigadoras las becarias tienen este logro importante de la licencia por maternidad y esto se empezó a gestar en el 2011 pero se aprobó mucho tiempo después y reconocer que por ejemplo el acceso a carrera o el acceso a una beca CONICET tenía un límite de edad privativo para las mujeres que muchas veces puede ser desplazado por esta idea de la maternidad o de las tareas de cuidado a las cuales sabemos que de alguna manera no digo impiden pero sí dificultan el acceso al mercado de trabajo y la permanencia en él ha sido como bien importante esto en este sentido Dora nos comentó en la entrevista que vamos a escuchar a continuación nos habla de bueno cuál es la importancia de hablar de género y diversidad sexual en la universidad ¿podemos escucharla? sí vamos a darle entonces play a la entrevista que ya tenemos en punta con Dora Barrancos bien Dora quería saber qué importancia cree usted que tiene el trabajo sobre géneros y sexualidades en las universidades trabajo estratégico fundamental yo diría que ha venido creciendo el número de investigación pero también ha venido creciendo la organización finalmente las universidades se identificaron con algo que parecía que estaba en el resto de la sociedad el resto de la sociedad era un mundo sexuado la universidad parecía que no el resto de la sociedad tenía poligéneros la universidad no cuando mucho tenía dos bueno yo creo que ese darse cuenta en una institución que tiene como objetivo fundamental producir conocimiento es una yo diría es un cauce que debemos conmemorar profundamente así que es completamente estratégico que la universidad genere conocimiento para colaborar y contribuir con los derechos humanos fundamentales de todas las personas en sus vastas identidades sexogenéricas así que hay que felicitar esta renovación bien ¿cuál cree usted que son los desafíos de aquí en adelante que tienen principalmente las universidades los centros de estudio también y también el CONICET en este sentido yo creo que el cometido fundamental de las ciencias sociales de las ciencias en general y sobre todo este ángulo este cauce de conocimiento es incrementar la dignidad humana ese es nuestro compromiso o sea que la universidad tiene la obligación de tender todos los puentes de hacer todas las modificaciones del conocimiento que son imprescindibles para que las personas efectivamente crezcan en la idea de sus derechos y que sean participativas y que por otra parte la generación de un derecho significa siempre el estado en sintonía con los colectivos de derechos que haya acciones cooperativas que haya investigación cooperativa y en fin esto es un es un deseo yo estoy segura de que muchas universidades lo llevan adelante porque se trata de colectivos pero que el digamos tenemos el centro de la cuestión gravite en torno de una yo diría una sin solución de continuidad en estas alianzas entre los seres de la vida real y los seres de la vida real que actúan en las universidades continuamos en lo que decía la doctora antes de cortar la grabación estaba haciendo como una esto una apreciación personal porque bueno la verdad es que si tengo una admiración muy grande por Dora y no quería dejar de perder la oportunidad de saludarla me dio un caluroso abrazo después ay fuiste estudianta mía así así que si escuchamos ahí a Dora que nos hablaba por supuesto como siempre muy clara respecto a lo que considera relevante en la universidad ella hablaba de esta idea de que la realidad la real realidad por así decirlo esto que está afuera de las cuatro paredes de la universidad implica un montón de transformaciones de la cual la universidad no puede estar ajena una de ellas que nombraba esta idea de polidentidad estos poligéneros que existen afuera de la universidad que no pueden tener que deben tener un correlato dentro de la universidad y así una de estas cosas fue reconocida por la Universidad Nacional de Córdoba que antes de la sanción de la ley de identidad de género ya había dispuesto que la identidad autopercibida debía ser tenida en cuenta al momento de anotarse en las carreras o también la Universidad de Mar del Plata que tiene el cupo laboral trans para su personal no docente digo hay un montón de transformaciones que se están dando alrededor de las universidades y por ello debemos tener conciencia y tener la posibilidad de atenderlas ¿no? Sí exactamente sobre todo cuando se parte desde una universidad nacional que tiene presencia en casi todas las provincias de Argentina y con el rol que tiene que tener la universidad sobre todo teniendo en cuenta esto de la cuestión del derecho cuando hay cuando está el derecho presente hay hay más justicia para todos sin ningún tipo de dudas una cuestión que te iba a decir es que bueno más allá de esto que vos comentabas esto es casi en vivo te podría decir la entrevista fue hecha casi en vivo entonces bueno la radio tiene esto a veces sobre la marcha se actúa porque la idea es poder llevar todo lo que uno tiene y compartir todo lo que uno tiene en esto que hace en una radio universitaria Sí una cosita que me parece muy importante para hablar y que afortunadamente tenemos que agradecer de que hay una transformación desde el año pasado a este año es que a nivel nacional se ha conformado desde el 2015 la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias de esta red nosotras como programa de géneros y sexualidades formamos parte y la buena noticia es que este año ha sido aprobado el reglamento de la red en el consejo interuniversitario nacional ¿qué significa esto? que este organismo interuniversitario donde se regulan todas las actividades y prácticas que se llevan adelante en las universidades ha reconocido todos los programas todas las áreas todas las secretarías de género que estamos vinculadas en la red interuniversitaria contra las violencias entonces este es un paso fundamental para todas o por lo menos es un reconocimiento muy muy importante para todas las áreas de género del país todas las personas que estamos trabajando con respecto a la temática y que se reconozca este trabajo a nivel nacional es la verdad más que gratificante así que ya formamos parte del consejo interuniversitario nacional y esto nos deja por supuesto mucho más que contentas sí porque además del reconocimiento del trabajo es las posibilidades de articulación y cómo se puede empezar a trabajar con otros programas con una posibilidad de aprendizaje constante porque uno cuando está solo en un programa a veces la cuestión puede trabarse o no porque no tenés feedback con otros programas pero ahora participar de esto con las posibilidades que nos da la tecnología quizás también permita que se acelere un poco este avance en relación a los derechos de género y demás completamente la verdad es que súper contentas y bueno Dora también nos ha agradecido ella forma parte también de la red interuniversitaria y ha agradecido un montón que se siga trabajando en este aspecto yo no creo que hay mucho más para decir respecto al género y la universidad me parece sumamente importante que este espacio que como vos decís son principalmente las universidades públicas que nos debemos a la sociedad nos debemos al resto del país al resto de la comunidad que lo estén trabajando así que por supuesto hago la invitación a quienes quieran participar del programa de géneros y sexualidades de la universidad está más que abierto afortunadamente cada vez somos más y tenemos muchas más ganas de trabajar así que estoy muy contenta por ser parte de esto y muy contenta de que Dora nos deje el siguiente saludo bueno con enorme cariño he sido acogida en esta comunidad universitaria así que toda mi retribución estoy muy impactada por todo lo que ocurre aquí y estoy segura de que esta universidad va a marcar tan australmente grandes derroteros para revocar las injusticias las inequidades y contribuir decididamente a la mejor calidad de vida a la dignidad humana así que un saludo muy muy especial gracias al señor rector perdón por este acto muy telúrico pero ha sido su cariñosa enérgica demanda la que me trajo así que un gran reconocimiento al rector y muchísimos éxitos muchas gracias gracias Dora gracias Dora así como vos lo comentabas en el audio sí bueno qué más decir un fin de semana fue de locura dirían los títulos de algunas películas en relación a bueno llegó el viernes creo el sábado de una conferencia ahí en el Instituto de Cultura Sociedad de Estado de nuestra universidad en Ushuaia y después bueno esta charla con docentes también de la universidad para ver un poco el tema de la investigación del ingreso a carrera y de la cuestión sobre todo de género que es ella a la que vino a hablar